Bueno, continuamos con charlas de café, ahora desde modo virtual, desde casa, para hacer una nota sobre un tema que nos interesaba hace tiempo poner sobre la mesa y compartir, que es el uso del cannabis medicinal. Queríamos hablar un poquito sobre los mitos y verdades que hay alrededor de la planta de cannabis y para eso convocamos a un experto. Él es Gastón Piastellini y es cultivador, asesor y militante canábico, así se define sobre todas las cosas. Así que, bueno, bienvenido Gastón Marplatense, pero actualmente reside en San Martín de los Andes. ¡Qué lindo, Gastón! ¿Cómo estás? Marplatense en la Patagonia. Hola Carla, ¿cómo va? Marplatense en la Patagonia. Sí, da igual. Bueno, Gastón, gracias por aceptar esta invitación, en principio, para hablar un poquito sobre este tema que, como charlábamos antes de comenzar la nota, despierta, bueno, tantas contradicciones, ¿no? Hay tanta información y a la vez tanta desinformación que es importante tratarlo con cuidado, ¿no? Sobre todo cuando una de las tantas cosas que está ligada a esto es la salud, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, quiero comenzar preguntándote cómo es que vos te iniciás como cultivador. Bueno, por ahí mis inicios yo creo que los definiría hace unos 10, 12 años atrás, que fue cuando empecé a conocer un poco más la planta en sí. Después de terminar mi secundaria, sinceramente, en Mar de Plata me fui a vivir a Capital Federal, a Buenos Aires, y estando en Buenos Aires, como casi todo lo que pasa pasa en Buenos Aires, entonces, yo ahí empecé a conocer un poco más las agrupaciones, el inicio de las agrupaciones canábicas, en ese momento ya había marchas, ya había revistas muy conocidas, y de a poquito me fui adentrando en el inicio de las agrupaciones que hoy en día, por suerte, llevan adelante la bandera de la militancia en la Argentina, como son el Jardín del Unicornio, como son la Asociación Cogollos del Oeste, en ese inicio, cuando se estaban formando como agrupaciones, muy de a poquito, yo empecé a entrar en el ambiente canábico, digamos, empecé a conocer la planta, y de ahí en adelante, valga la redundancia, fue un viaje de ida, solamente. Desde el hecho de empezar a conocer la planta, empezar a cultivar, empezar a entender, justamente lo que vos decías recién, hay mucha desinformación, hay mucho prejuicio detrás de la planta, y en realidad hoy en día nos estamos dando cuenta, en realidad muchas veces ya nos dimos cuenta hace un montón, pero bueno, la gran masa se está empezando a dar de a poquito cuenta que es muy diferente la historia en relación al cannabis, que les contaron siempre y lo que en realidad es. Entonces, bueno, yo de a poquito me fui adentrando cada vez más, conociendo la planta cada vez más, hace 7 años que me mudé a la Patagonia, que me mudé a San Martín de los Andes, y acá en San Martín de los Andes también, siempre queriendo aportar desde mi lado todo lo posible, soy parte formadora de la única asociación o agrupación que hay acá en San Martín de los Andes, que es Salud Andina, que nucleamos todo lo que es las plantas medicinales en sí, especialmente, y obviamente al cannabis, pero también al reino Fungi y demás plantas autóctonas de la zona, tratando justamente de eso, ayudar a la gente, mostrar que la historia es otra, mostrar que la realidad es otra, no solamente que el cannabis es medicina, sino que también es un montón de otras cosas que siempre nos contaron o no nos lo contaron, o siempre fue tabú, y de repente estamos mostrando que no, que la realidad es otra. Gastón, vos hoy sos un cultivador avalado, digamos, y me imagino proveedor también de muchas personas que requieren del cannabis, como uso medicinal, contame un poquito cómo fue ese recorrido, digamos. Sí, proveedor de conocimiento y de instrucciones y de herramientas para que las personas justamente puedan llevar adelante sus cultivos. En el año 2017 en el país se sancionó, se puso en vigencia, digamos, la ley 27 de 50, que es la ley de cannabis medicinal. En ese momento era una ley muy, muy restringida a una sola o a muy poquitas patologías. Era muy difícil estar avalado dentro de esa ley, ya que consideraba como, si mal no recuerdo, como una única patología, la epilepsia refractaria. Y el año pasado, con este gobierno, con el gobierno actual, el año pasado se sancionó y se puso en vigencia con algunas modificaciones. Finalmente, la nueva ley 27 de 350, que es de cannabis medicinal, es mucho más amplia, abarca a un montón de patologías. En realidad no abarca ninguna específica, sino a un montón. Y lo que hizo básicamente el gobierno, a través del Ministerio de Salud, es la creación del REPROCAN, que es el registro del programa canábico. Eso se llama, eso es el REPROCAN, registro del programa canábico. Que es el REPROCAN, es el registro en donde cultivadores y cultivadoras nos podemos justamente anotar, si bien en estos últimos meses hubo mucho atraso, mucha demanda, bueno, un par de cuestiones que ahora ya no vienen al caso, pero estuvo un poco frenado, pero en donde los cultivadores y cultivadoras nos podemos, lo que pudimos, anotarnos, y conseguir el aval, obviamente a través de una cuestión, esto estamos hablando que es una ley de cannabis medicinal. Entonces, con el aval de un certificado médico, obviamente, y anotándonos en el registro, en el registro del programa canábico, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, lo que hizo fue, de alguna forma u otra, legalizar o legitimar los cultivos de los pacientes que nos anotábamos y hacíamos los trámites para estar habilitados. Este registro del REPROCAN, lo que le habilita, o lo que nos habilita, para quienes estamos justamente activos ahí, es la posibilidad de tener hasta nueve plantas en floración propias en el domicilio y transportar hasta cuarenta gramos de flores secas o hasta seis frascos con aceites de cannabis de hasta treinta mililitros cada uno, ¿sí? A nivel medicinal es un gran avance, ayuda a un montón de familias, de personas que consumen cannabis de forma medicinal, pero hay que, creo, hacer una llamada de atención muy, muy importante. Esto es un pequeño avance desde el lado medicinal, ¿sí? Pero hasta que la planta verdaderamente no gane la legitimidad y la legalización que merece los problemas de allanamientos y problemas que sufren cultivadores y cultivadoras que no están inscriptos en este registro, van a seguir pasando. ¿Cuáles son los requisitos para estar inscripto en este registro? ¿Por qué vos, en casa hay gente que no puede ingresar? Necesitas, primero, obviamente, tener un aval médico, un certificado médico, una historia médica, en donde un profesional te recomiende el uso de cannabis o derivados del cannabis, como el aceite, por determinadas patologías, que pueden ser un montón. El cannabis es paliativo, también acompaña un montón de tratamientos contra patologías muy graves. Eso, primero, se necesita un certificado médico, y después estar inscripto, son todas cuestiones digitales, subir información en los registros que habilita el gobierno, se envían los papeles junto con el certificado médico y te deberían dar la habilitación. Gastón, quiero seguir charlando un poquito más con vos, tendría que hacer una pequeña tanda publicitaria, porque así es la televisión, ¿te podés quedar un ratito más con nosotros? Sí, por supuesto, nos vemos en un ratito. Bueno, gracias. Entonces nosotros vamos a una pequeña tanda publicitaria, y como lo decíamos al comienzo del programa, de cara a el Día de la Madre, ya hay con algunas recomendaciones. Vamos, en este caso, a ver lo que tiene para mamá Calzados Tomate. Se acerca el Día de la Madre y en Calzados Tomate podés encontrar una opción para cada tipo de mamá. Nosotros te vamos a mostrar un poquito de lo que tiene que ver con la nueva temporada primavera-verano 2021-2022. Tenemos zapatillas en todos los estilos y para todos los gustos, porque siguen siendo las protagonistas. Así que tenemos telonas altas, con plataformas y bajitas en todos los colores, también estampadas. Tenemos las sneakers, que es este calzado sumamente versátil, que se adapta a todas las ocasiones. Las tenemos para los momentos más sport y para los momentos más formales en todos los tonos. Y también en metalizados, los tenemos acordonados. Tenemos las sneakers bullness, que son estos botines de mujer. Y las alocan todo loco, estas zapatillas más protagonistas, que vienen también en cuero, en tonos lisos y combinados. Tenemos suecos, tenemos sandalias y tenemos panchas en tonos pasteles, que son también parte de esta tendencia 2021-2022. Así que yo los invito a acercarse a Calzados Tomate, que vas a encontrar de seguro el regalo que mamá se merece. Continuamos con más charlas de café y para quienes estén sumando a la pantalla en este momento, les contamos que estamos hablando del cannabis y su uso medicinal. Y para eso hemos convocado a un experto en el tema, que es Gastón Piastellini, que él es cultivador, asesor y militante canábico. Gastón, muchas gracias por quedarte un ratito más con nosotros para seguir hablando más de este tema. Y antes del comienzo de la nota hablábamos un poquito, yo te mencionaba algo que leí en una nota que me hizo mucho sentido y me llamó mucho la atención, que tiene que ver con esto de los miles de años que tiene de existencia y de uso la planta contra los tan solo casi 100 años de prohibición que tiene el consumo del cannabis, que comenzó en Estados Unidos, que paradójicamente es ahora un poco el lugar donde, digamos, mayor posicionado está lo que tiene que ver con la producción. ¿Esto es así? Sí, en lo que es la historia del mundo, la historia del ser humano del cannabis lleva, al menos los primeros registros datan de 5.000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de una planta que tiene los primeros registros de uso más o menos hace entre 7.000 y 8.000 años atrás. Y estamos hablando que, como bien dijiste recién, hace aproximadamente 100 años que está prohibido. Entonces ya ahí empecemos a pensar que hay algo que no está bien, ¿sí? Obviamente como todo, lamentablemente como Estados Unidos siempre tiene la decisión de que sí y que no, o en muchas cuestiones tienen las decisiones de que sí y que no, la prohibición de cannabis nace en Estados Unidos cerca de los años 30, obviamente porque no solamente hubo atrás muchos intereses políticos y económicos, tabacaleras, farmacéuticas, sino también como una medida de control por parte del gobierno de Estados Unidos en ese momento, para tratar de controlar sinceramente y básicamente a las poblaciones, o a la gente de México que iba a trabajar a los campos, a la gente de Arza Negra que trabajaba en los campos, que el cannabis era su distracción, básicamente, fumar o consumir cannabis, usaban para después de trabajar 12 horas, 15 horas en un campo, sí, consumían cannabis, y eso, hay un montón de documentales que la gente se puede ver, que relatan esto, lo empezaron como a controlar o prohibir justamente para controlar eso, de ahí en adelante empezó una historia que nos bajaron a todos desde la educación que tenemos, con un montón de mensajes muy claves, como que, por ejemplo, el cannabis era la entrada a otras drogas, que el cannabis te ponía violento, un montón de cosas con las cuales todos y todas crecieron creyendo entender eso, que la realidad era esa, y en realidad no lo es. ¿Cómo una construcción social que nace a partir de una decisión política puede ir generando, instalando estos mitos que sobreviven hasta hoy, y que aún con todo el avance que ha tenido, y con la legislación que se está tratando y demás, a nivel social creo que falta un montón de información y reflexión al respecto para poder desinstalar, porque a mí me consta que hasta padres de personas que están necesitando el uso medicinal de cannabis, tienen cierto recelo, y uno de los mayores miedos es que genere adicción, vamos a decirlo claro, que sus hijos se vuelvan drogadictos, ¿no? Adictos. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? ¿Cómo funciona esto? Está comprobado científicamente, no porque lo digo yo, porque lo decimos acá, sino que está comprobado científicamente que el cannabis no genera ningún tipo de adicción física, como sí lo generan un montón de sustancias muy conocidas y legales, como son el tabaco, el cigarrillo, como es el alcohol, sí puede generar en menos de un 2% de la población consumidora cierta adicción psicológica, pero ahí ya no estamos hablando de una sustancia en sí, sino de lo que estamos hablando que la adicción es la propia personalidad de la persona, una sustancia es algo inerte, en todo caso lo que sería adictivo es la personalidad que tiene cada uno, pero está comprobado científicamente que físicamente no genera ningún tipo de adicción, ¿sí? Creo que uno de los mitos más importantes que se dan, o que están dando vueltas alrededor del cannabis, es que el cannabis justamente es la entrada a otras drogas, es más o menos lo que vos estabas diciendo. Creo que eso es una de las primeras cosas que por suerte estamos siempre trabajando y luchando para derribar ese mito, y es importante que la sociedad en sí entienda que el cannabis no es la entrada a otras drogas, en absoluto. La entrada a otras drogas es el narcotráfico, ¿sí? La entrada a otras drogas es la prohibición, justamente. ¿Por qué? Porque si una persona tiene prohibido justamente cultivar cannabis, por ejemplo, sufre persecuciones, sufre un montón de cuestiones, esa persona por miedo no va a cultivar cannabis, y va a recurrir a conseguir el cannabis al mercado negro, narcotráfico. Entonces, o al mal llamado, o llamado por todos, al transa, al dealer, ¿sí? Hay que le vende. Entonces, si una persona recurre a un dealer a comprar cannabis, y además el dealer le dice, sí, tengo cannabis y tengo cocaína, tengo anfetaminas, tengo un montón de drogas, esa es la puerta de entrada a otras drogas, ¿sí? La prohibición, la obligación que le ejerce a buscar al mercado negro. Ahora, si entendemos que el cannabis se puede cultivar en casa, como lo podemos cultivar en casa, si una persona cultiva cannabis, va a cosechar cannabis, no va a cosechar cocaína, no va a cosechar LSD, ¿sí? Ahí estamos destruyendo justamente la verdadera entrada a otras drogas, habilitando el cultivo. Por eso es muy importante que lo que se tiene que habilitar y dejar en claro es que necesitamos que se habilite el autocultivo, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Está perfecto el avance en lo que es materia medicinal, pero el autocultivo de cannabis tiene que estar habilitado. Ahí, verdaderamente, estaríamos luchando como país frente al narcotráfico y al entorno. Se me cortó la última parte donde decías que ahí realmente estaríamos luchando contra el narcotráfico. Claro, claro, ahorita, como país, verdaderamente si queremos en serio luchar contra el narcotráfico o hacer algo para eso, tenemos sin lugar a dudas, al menos el autocultivo de cannabis para consumo propio, dejarlo liberado y regularlo y hacerlo. Porque esa es la única forma que tenemos de luchar contra el acceso a otras drogas. El que cultiva cannabis cosecha cannabis. No cosecha ni cocaína, ni LSD, ni Paco, ni nada. Cosecha cannabis. Y si esa persona no lo puede hacer en su domicilio, tiene que recurrir a un mercado negro. Y el mercado negro es el problema. Ahí está la puerta de entrada a otras drogas. Sí, sin contar todo lo que significa para los que son actualmente cultivadores, bueno, esto, ¿no? Precisamente trabajar en condiciones así, de trabajo en negro y demás. Sin lugar a dudas hay un negocio por detrás de esto que no será tan fácil de derribar. Pero también pienso en aquellos padres, sí padres, porque no, que tienen que recurrir al cannabis para sus hijos y que no pueden o no tienen ni el tiempo ni los conocimientos para hacer su propio cultivo y tienen que acceder a esto. Algunos lo importan, digamos, carísimo. Sí, por eso es muy importante que a los cultivadores y a las cultivadoras nos den el lugar que siempre tuvimos, pero que merecemos desde el lado del conocimiento. Y los conocimientos están en las personas que lo venimos cultivando hace muchísimos años. Entonces es importante que esta situación cambie. Vos pensá que hace un ratito hablábamos que por suerte yo estoy habilitado por el gobierno y por el Ministerio de Salud como paciente medicinal para poder tener mi cultivo. Desde hace pocos meses. Vamos a ir, si nos vamos un poquito de meses para atrás, cuando yo todavía era ilegal en lo que hacía, le doy un ejemplo simple. Si a mí alguien entraba a robarme a mi casa, yo no podía hacer la denuncia. Porque la policía, si veía mis plantas, yo iba preso. Entonces, algo tan simple como eso, estaba tan mal legislado desde ese lado que yo, por ejemplo, si me pasaba algo en mi domicilio, yo nunca podía hacer una denuncia. Por justamente y simplemente tener plantas. Entonces, es importante que a los cultivadores y a las cultivadoras les den el lugar que merece porque nosotros tenemos el conocimiento. Así vamos a poder avanzar. Hay que hacer un trabajo en conjunto con el INTA, con el CONICET, como se está haciendo de a poquito también, y buscar las mejores condiciones. Argentina puede ser pionera, sin duda, en el mundo con la cantidad de tierra que tenemos, con el conocimiento que tenemos, con los climas que tenemos para el cannabis medicinal, para el cannabis industrial, que no es un tema menor. El cáñamo es súper importante. Qué bueno que me trajiste, me trajiste, perdón, ese tema, porque hablando de lo que tiene que ver con los usos del cannabis, me asombró un montón lo que tiene que ver con la parte de, bueno, no solamente el beauty, que eso sí ya lo tenemos más instalado, ¿no?, por todos los usos que tiene en cuanto al antioxidante y demás, sino con el uso textil, porque vamos a decir que a partir de la planta del cannabis, depende del proceso que se haga, se obtienen diferentes productos, ¿es así? ¿Lo digo bien? Sí, perfecto. Y hay marcas como Giorgio Armani que ya han sacado sus líneas en base al textil que se hace del cáñamo, ¿es así? Sí, está igual. La planta o el cannabis que se usa, digamos, con fines industriales, textiles, como vos bien decís, es el cáñamo. Estamos hablando, hoy cuando hablamos de la prohibición, hasta esos momentos, el 80% de las fibras textiles en el mundo eran casi de cáñamo, ¿sí? Tenemos que, la gente tiene que saber también que una hectárea de cáñamo cultivada y cosechada con fines industriales, rinde, rinden cuatro hectáreas de árboles, ¿sí? No solamente ayudaríamos al medio ambiente, evitaríamos tala de árboles, y tendríamos una industria increíble, ¿sí? Los usos de cáñamo a nivel industrial son casi inconmensurables, se puede hacer textiles, papeles, combustibles, un montón de cuestiones. Hay que darle justamente bolilla a esto. De nuevo, quiero remarcar, Argentina puede ser pionera y puede picar en punta, no solamente del lado del cannabis medicinal, sino del cannabis industrial, ¿sí? Es necesario que se regulen mejor las cuestiones, que vengan a tomar el conocimiento de los cultivadores, las cultivadoras que somos quienes, justamente venimos tratando de ayudar para que esto suceda. Sin lugar a dudas, nos podría dar también un beneficio económico, como sociedad, y destruir por fin del todo el narcotráfico, como vos decís, Gastón, ha sido un placer, la verdad, esta charla con vos, bueno, es un tema que da para muchos, tal vez te convoquemos en alguna otra ocasión para seguir desandándolo juntos, y para ir acompañando este cambio que me parece que sobre todo tiene que ser sociocultural, ¿no? Como ha sido hasta ahora, la demanda ha sido de la gente y los logros que hay a nivel legislativo, ha sido gracias a la militancia de gente como vos, también a la demanda de padres, de pacientes que necesitan de esto, bueno, nos falta lograr lo que sigue, y es una batalla que debemos dar entre todos, así que muchas gracias por esto, ¿querés dejar tus redes para que la gente pueda estar en contacto, interiorizarse, y hacerte consultas? Dale, Carla, muchas gracias a ustedes, antes que nada, estamos tan lejos, pero a la vez tan cerca, ¿no? Gracias, de verdad, esto sirve un montón, nos sirve a todos. Mis redes, sí, por supuesto, me pueden ubicar principalmente por Instagram como elbarba, sí, por cuestiones lógicas me dicen elbarba, punto SMA, arroba elbarba punto SMA, a través de mi Instagram, yo publico muchísimas cosas respecto al cultivo, lo pueden entrar y lo pueden ver, y para cualquier duda o cuestiones que tengan respecto a la planta de cualquier índole que sea, siempre bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Y de esta manera hemos llegado al final de una nueva edición de Charlas de Café, se nos ha pasado el programa, bueno, la verdad que ha sido un placer tenerlo a Gastón, también estar compartiendo un poquito de lo que fue el paso de Reina Madre por Tres Arroyos, queremos recordarles que este jueves 7 de octubre llegan a Abuel Penis y al Teatro Municipal de la mano de José Luis Rodríguez Producciones, hay otra propuesta para disfrutar, quienes gusten de su música nos tenemos que despedir, pero nos invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!